La cuarta parte de A es un octavo, luego A más 0,25A es igual a cuánto? Si nos dicen que la cuarta parte de A es igual a un octavo, lo traducimos a la forma matemática y enseguida despejamos el valor de A. Entonces A va a ser igual a un octavo multiplicado por 4 sobre 1. Eso nos da, simplificando, un medio. Ese es el valor de A. Y ahora lo que debemos resolver es el valor de A, o sea un medio, más 0,25, o sea un cuarto, multiplicado por el valor de A que es un medio. Un medio más un cuarto por un medio, multiplicamos las fracciones y llegamos a un octavo. Entonces un medio más un octavo sería 4 octavos más un octavo, o sea 5 octavos. Respuesta correcta, alternativa E.